vamos a hacer un breve recorrido por la interfaz de palme en la parte superior izquierda tenemos un cajetín con un desplegable donde tenemos diferentes recursos y bases de datos del ncbi en recientes favoritos los más utilizados durante la sesión un cajetín para la búsqueda simple donde podemos realizar la búsqueda un enlace para crear rss alertas y un link que me lleva a una nueva ventana una nueva interfaz para las búsquedas avanzadas cajetines para las búsquedas para introducir los términos y desplegable con los campos correspondientes de un registro padme los operadores boleanos para combinar las búsquedas y diseñar nuestra estrategia de búsqueda índices el histórico y un editor para construir o modificar la búsqueda de forma personalizada volvemos a la pantalla a la interfaz principal de parme del portal padme y podemos encontrar más recursos en parme tools simple situación matcher marcador de citas también un enlace al clínica query o consultas clínicas y en más recursos ensayos clínicos un enlace al buscador de revistas del portal y también el enlace a la base de datos de encabezamientos de materias metline una interfaz nueva para la búsqueda para realizar la búsqueda de los encabezamientos y también para estructurar las búsquedas términos de los encabezamientos de materias buscados también tenemos ayuda en using padme y en gel todos tutoriales vídeo tutoriales y material de ayuda en vídeos preguntas presentaciones preguntas frecuentes etcétera terminar podéis comprobar que la parte superior derecha tenemos un enlace a nuestro perfil de usuario a nuestra área personal mis alertas y búsquedas guardada mi histórico mis colecciones guardadas y también un enlace para entrar o salir de la base de datos de nuestra área personal